Hola familia, el día de hoy estamos una vez más aquí en este espacio maravilloso que nos presta el restaurante La Única, que como les he contado en todas estas últimas ocasiones tiene también una sucursal en San Miguel de Allende, un lugar que tienen que venir a conocer, es un lugar que está muy a gusto, se come muy rico, puedes venir en cualquier circunstancia, me refiero a familia, en pareja, con amigos, con amigas, porque tiene espacio para todo. No dejen de venir y además agradecerles mucho este espacio, que nos hace que las entrevistas sean maravillosas. Pero el día de hoy, miren, me estoy riendo sola, tengo por segunda ocasión aquí a mi querida Eli Martínez, que es especialista en empoderamiento personal y terapeuta de pareja, para platicar de un tema que está padrísimo. Mi Eli, qué gusto tenerte por segunda de muchas, que nos falta estar juntas. No hombre, bueno, yo encantada, encantada y además un tema tan álgido y que hay tanta desinformación. Oye Eli, antes de arrancarnos con el tema que tenemos que hablar, platícanos cómo te ha ido con el libro, está buenísimo de padre, mamá. Gracias a Dios, el libro Crea una pareja a tu medida, ojalá y lo compren, se está vendiendo como pan caliente, de hecho no hay producción ahorita. Bueno, o sea, más que lo que ya está distribuido, pero sí, sí va muy bien. Y voy a andar de gira próximamente en Ciudad de México, Querétaro y Villahermosa. Entonces, bueno, espero que me acompañen. ¿En dónde pueden encontrar el libro Eli? En cualquier librería del país. O sea, no hay pierde. Métanse a googlear y le va a aparecer en todos lados. Muy bien, es que sí, la verdad es que yo veo una actividad impresionante. Y toda la dinámica que tú manejas y el entusiasmo con el que lo haces, eso se pasa. Sí. Me acuerdo que acabo de estar en la presentación del libro la semana pasada, no saben qué presentación tan hermosa, de hecho por ahí subimos algunas historias, pero una presentación diferente porque la haces muy sentida. Sí. La haces con toda la ilusión que te ha representado desde escribir el libro, el ver la respuesta de la gente y cómo esto avanza y crece y crece. Y además, mira, el tema de pareja, pues es un tema que a todos nos atañe porque te voy a decir que hoy la familia depende completamente, o sea, que exista la familia depende completamente de la felicidad de la pareja. Sí. Entonces, pues muchas parejas no están siendo felices, muchas parejas no están construyendo bien y por ende empiezan estos temas de infidelidades, de traiciones, de mentiras, de... Lo que llamamos en la jerga terapéutica, el chingaquedito de la relación. Ay, Jorge. Y bueno, pues hoy precisamente vamos a hablar de esto, ¿no? Vamos a hablar del tema de la infidelidad, que es un tema que cada día, bueno, de por sí, de historia, ha sido un tema. Y bueno, me gustaría que empecemos por platicarnos, Eli, qué es infidelidad, ¿eh? Sí. Bueno, fíjate que esa es la pregunta, que qué bueno que la haces, porque mucha gente piensa que infidelidad es meramente que te pongan el cuerno, que tengan relaciones sexuales con otra persona. No. Hay que diferenciar exclusividad sexual de lo que es la infidelidad. La infidelidad es la traición a un pacto hecho por la pareja. Entonces, por ejemplo, si es una pareja abierta, donde ya tienen el pacto de que pueden tener relaciones sexuales con otras personas, pues no sería una infidelidad el que se acuesten con otras personas. Pero si tú, antes, que mucha gente no lo hace, pero si tú ya lo hablaste con tu pareja antes de hacer una relación a largo plazo de compromiso y sucede, ahí sí ya es una infidelidad. El simple hecho de pensarlo, o sea, el simple hecho, no tienes que llegar a una cuestión de, como tú dices, tener una relación sexual con alguien más. O sea, el simple hecho ya de empezar. A ver, Ale, el deseo no está casado con nadie. El que te dice, es que yo ni con el pensamiento. Mentira, mentira. Pero hay cosas ahí, no es infidelidad. Mira, eso lo tiene que hablar cada pareja. Porque, ahora, a ver, dime cómo vas a corroborar, mismo que te metas en la cabeza del otro para ver si está fantaseando con la vecina. Pues no puedes, ¿no? Pero sería utópico. Desde ahí ya es un tema. Sería utópico y sería inmaduro decirle a tu pareja, tú no puedes desear a nadie, ¿eh? No, claro que no. Sería muy infantil, muy infantil. Obviamente. Aquí, más bien, es la gestión del deseo lo que hace la diferencia. Eso, exacto. La gestión del deseo. Ahora, por ejemplo, con la apertura de las redes, sí es un tema que la pareja, cada pareja necesita hablarlo muy bien. A ver, es una infidelidad que tú te estés mensajeando con otras chavas u otros chavos en Facebook, en Instagram, en las redes. En WhatsApp. En WhatsApp. Es infidelidad o no. Hoy, fíjate, la prueba de amor es que te salgas de las aplicaciones de citas. Fíjate nada más. Sí, esa es la prueba de amor. Esa es la prueba de amor. ¿Por qué? Porque tienes un universo de personas. Entonces, bueno, el tema de la infidelidad se vuelve sumamente doloroso, más que en ninguna otra época, porque en las grandes ciudades hoy se le apuesta todo a la pareja. Digamos que hoy la pareja tiene que cubrir muchísimos roles que antes no. Tiene que ser mi mejor amigo, mi confidente, mi mejor amante, mi apoyo incondicional, con quien me divierto. Tiene que cubrir todos los roles que antes cubría toda una comunidad. Porque antes, además, la infidelidad no era tan importante como hoy. Antes, atentaba a la sobrevivencia de la familia, sí. O sea, por eso las mujeres se iban contra la amante, porque eso significaba que el marido las podía abandonar y ellas iban a quedar a cubrir las desamparadas con sus hijos. ¿Y hoy? Hoy no, porque la mujer trabaja. ¿No? Entonces, no es por ahí. Luego, la infidelidad, por ejemplo, acuérdate de la casa chica y la casa grande, ¿no? Las mujeres sabían, daban por hecho, que sus parejas las iban a engañar, pero que ellas eran las dueñas, las amas de casa, que eran las más importantes porque eran las que tenían a los hijos. O incluso si el marido tenía hijos con otra mujer, eran los bastardos y eran mal vistos y eran excluidos porque la familia principal era la importante. Hoy ya no es así. Entonces, cuando se le apuesta todo a la pareja, la pareja representa tu identidad. De todo el universo, de miles de personas que tú conociste en las redes, me elegiste a mí. Y entonces, si tú me traicionas a mí, es una ofrenda, una ofrenda contra mi identidad. Sí, claro, una ofensa a tu identidad. O sea, yo creo que ahorita es mucho más doloroso porque estás ofendiendo a mi integridad ante la pareja, ante mi compromiso con la pareja. Porque todo lo que yo pensaba que era para ti en este universo, resulta que no lo soy. Y entonces, ¿cómo compones eso? Y además, uno piensa la mayor parte de las veces que quien engaña es malo. Las buenas personas también engañan. ¿Y qué crees que sea lo que provoque? Que empieces tú a caer en una tentación de infidelidad. Fíjate, como te decía, el deseo no está casado con nadie. Y seamos honestos, y yo le voy a preguntar al auditorio, voy a hacer una pregunta de esas rompecocos. A ver, cuando tú estás en una relación de pareja, ¿no has pensado en salirte? ¿De la relación? Sí, yo creo que en muchos momentos sí. ¡Claro! En la mayoría de las relaciones el que te diga, no, mi relación es perfecta y yo nunca he pensado. Mentira. Pero bueno, vamos a pensar, vamos a ser bien intencionadas en este programa. Ok, tú nunca has pensado, dudado de salirte de la relación. Hubo una pregunta muy interesante, hecha seriamente, de si supieras que tu pareja nunca te va a cachar, ¿la engañarías? Y la gran mayoría contestaron que sí. Ah, ¿en verdad? Sí, ¿por qué? Porque otra vez, a ver, es muy lindo ver gente hermosa, es muy lindo desear a otro. La gestión del deseo es lo que es complicado y a veces difícil. Pero cuando logras esta madurez porque tu relación vale la pena, y porque tú has seguido invirtiendo en lo más difícil de la relación, que es el erotismo, y el erotismo no nada más es coito, el erotismo es un conjunto de cosas que hace que tu relación sea dinámica, que te lleve al crecimiento, que sea divertida, que tú disfrutes estar con el otro. Pero ¿no crees que tú mismo te engañas, Eli, también? O sea, a ver, si a mí me llegaran a asegurar que mi pareja no me cacha, ¿le pintarías el cuerno? ¿Qué no es estarte tú engañando? ¿Por qué? Porque finalmente si estás teniendo tú un compromiso de vida con alguien, en el momento en el que ya dejó de atender a lo que tú estabas buscando, pues cambias del escenario y te volteas y dices, ya, hasta aquí llegamos. A ver, es que, ojo, la pregunta no quiere decir que ya les guste a alguien. O sea, la pregunta es, si tú estuvieras 100% seguro que no te van a cachar, ¿tendrías relaciones con otra persona? No. ¿Tú no? Pero la gran mayoría, sí. Pero ahí es donde te digo que si no sería un autoengaño. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo. Otra vez. Porque no lo estás haciendo precisamente porque tienes un compromiso. No lo estás haciendo porque tienes un compromiso. Pero si te están diciendo que si no lo cachan, si no te cachan, si lo haría, entonces ¿para qué estás con él? Mejor busca a alguien que te pueda dar gusto. No, porque tú puedes amar a una persona. Tú puedes amar profundamente a una persona, pero otra vez. Tú puedes, te pueden gustar mil personas. No te vas a gustar con esas mil personas, pero te van a gustar. Y el que diga que no es mentira. Sí, claro. Eso sí, eso sí lo entiendo. Entonces, otra vez. Obviamente, por ejemplo, si tú estás en una vacación con las amigas o te vas de vacaciones, de trabajo. Bueno, no de vacaciones. Te vas de trabajo a algún lado y ves a un hombre guapísimo que tú dices, así se te cae la baba, que se te empieza a mover la hormona. No quiere decir que te vas a acostar porque tienes un compromiso, pero de que te mueve la hormona, te la mueve. Ah, no, no, puedes decir, oye, qué guapo estás. Sí, claro, sí, sí. Y que lo deseas. Pero eso sí. No, no. Y que lo deseas y que puedes llegar a pensar, cómo me encantaría acostarme con ese hombre. Claro que lo puedes llegar a pensar. Y el que diga que no, mentira. Se está engañando. Se está engañando. A eso se refiere esta pregunta. Esa investigación es seria. Y entonces. Entonces, aquí lo importante es hacer compromisos profundos, pero no permanentes. Profundos, pero no permanentes. Es decir, la pareja se tiene que estar renovando continuamente para precisamente evitar caer en el deseo. Les voy a hacer otra pregunta facilita. Ustedes que están en pareja, lo último que hacen en la noche es ver su celular. La mayoría contesta que sí y les preguntaría ahora lo primero que hacen al levantarse es ver su celular teniendo a la pareja al lado y la mayoría contesta que sí. Y sí, lo creo. Entonces aquí cuando tú por porque el amor es así, es rutinario y es estable y es confiable. Y entonces de fíjate las ironías. Entonces el matrimonio actual quiere que de ocho de la mañana a nueve de la noche tú tengas este amor, esta estabilidad, esta confianza, esto conocido. Y después de las nueve quieres que tu pareja sea tu mejor amante. Pero si no le inviertes a lo largo del día en convertirte en una mejor versión para el otro, pues dime cómo diablos empieza a ceder, hacer más importante la parte de la estabilidad que la parte del deseo. Y ahora cómo se le hace. Y ahora cómo se le hace. Cómo se le hace para que entonces tú puedas lograr como pareja profunda, comprometida, que como tú dices, bueno, no puedes hacerla permanente porque eso ya vimos que tiene que ser un tema de renovación. Sí. Cómo vas logrando que esta renovación sea genuina. Ajá. Y ese es el reto. Ese es el gran reto de las parejas hoy. Antes antes de irme ahí, quiero mencionar algo importante. He estado escuchando últimamente muchas entrevistas acerca de la infidelidad donde dicen no es que si te puso el cuerno una vez te lo va a seguir poniendo dos, tres, cuatro. Y entonces para qué te haces mensa? No, no, no. A ver, hay de infidelidades e infidelidades. O sea, si si tú estás con un manipulador, un narcisista, un psicópata, un infiel porque es de tradición familiar y tú estás esperando otra cosa. Bueno, pues ahí sí te lo creo, verdad? O sea, ahí sí va a seguir engañándote, pero por eso les decía a las personas buenas también engañan y se los digo porque yo he tenido en sesiones, en sesión a mujeres y hombres muy buenos que por crisis de diferentes cosas han engañado y han engañado y se han arrepentido y han tratado de reparar el daño. O sea, tú sí crees que alguien que fue infiel pueda dejar de serlo? Otra vez, vámonos de caso a caso. Sí, sí, sí. Por ejemplo, si hay casos en donde crees que sí, que sí, sí. Ok, por ejemplo, otra vez, es una buena relación que tiene una crisis y sobre todo lo que han manifestado en estas investigaciones es que la crisis es personal. Ni siquiera es que quieran dañar al otro a veces que si lo dañan, porque si lo dañan. Pero muchas veces ellos quieren reencontrarse con quien eran en el pasado. En algún momento del camino de la relación de pareja se perdieron a sí mismos y entonces están buscando otra vez esta novedad. A ver qué hacemos los chavos? Bueno, yo ya no soy chava. Qué hacen los jóvenes? Divertirse, ser irresponsables, este a lo mejor pasar de pareja en pareja, no como un reconocimiento, como un reconocimiento. Y entonces cuando pasa el tiempo y en esta rutina, en esta monotonía, en esta pura obligación, pura responsabilidad y que ya después de que tienes 15, 20 años de casado, ves a tu pareja y tú dices otra vez lo mismo. No, claro que aparece alguien, te guiña el ojo y empieza a mover cosas que tú ya habías olvidado de ti. Sí. Viene el acostor de una noche de verano, una noche loca, se da cuenta la pareja que la regó y entonces si viene lo cachan por el celular, porque hoy es la época en que más infidelidad ha habido, pero también es cuando es más fácil que te cachen por el celular. Claro. O por la computadora. Y entonces viene, viene este drama, no? Qué es lo que pasa aquí? Que cuando realmente hay un replanteamiento, no toda la culpa es de uno, es culpa muchas veces de la relación que se descuido. Otra vez de esta falta de reconocimiento, de esta falta de despontaneidad, de esta falta de sorpresa, de esta falta de alegría, de esta falta de que tú y yo nos divirtamos juntos como pareja. Y cuando cada quien toma responsabilidad en estos casos de la parte que le toca, se divorcian de lo que fueron para volverse a casar con una nueva persona que está dispuesta a construir contigo. O sea, es la misma pareja, pero replanteada. Oye, Eli, y tú crees que algo que podría ayudar para las parejas que ya caen en un tema de monotonía y este tipo de cosas, el factor sorpresa, el factor sorpresa, tú crees que realmente le da una vitalidad distinta? Claro, claro, porque inyecta dopamina a la relación y la dopamina, pues es la sustancia que nos vuelve adictos para que me entiendan, es el subidón. Aquí no le gusta ser sorprendido por la pareja y por favor sean creativos, no le manden las flores y el chocolate, por favor, no sean creativos, igual tu mujer. Y a veces es tan difícil. Yo estoy pensando ahorita que le voy a regalar de aniversario y me estoy quebrando el coco precisamente porque quiero sorprenderlo. Entonces, aquí el chiste es esto. Cuando una pareja se vuelve creativa y espontáneos y se ríen juntos, obviamente van a permanecer juntos y es el mejor antídoto contra la infidelidad. Ahora, si fue una infidelidad donde hubo involucramiento emocional por parte de la pareja, aunque tú le digas termina con el amante o con el amante ahorita, ¿cómo te vas a desenamorar? Eso es lo que está gravísimo, claro. Y entonces, aquí es muy doloroso aceptar que esa pareja tienes el bulto, pero no la energía. ¿Y para qué quieres estar con alguien que finalmente está decidiendo no estar contigo? Y a ver, Eli, ahí es donde viene. ¿Se vale perdonar una infidelidad? Se vale que, mira, y qué bueno que haces esta pregunta porque el perdón es un proceso que tú, para ti, es un regalo que te das a ti. Mira, por ejemplo, Joan Garriga, que es de los grandes especialistas en el tema de pareja a nivel mundial y de constelaciones, dice, y bueno, él no lo dice, lo dice Bergen Linger, pero lo menciona padrísimo. Él habla de la venganza con amor. ¿Qué es esto? Cuando, en las relaciones es muy importante el equilibrio entre el dar y el tomar. Entre más de uno y luego el otro y luego el otro y luego el otro, se construye una relación mucho más fuerte. Pero cuando hay un daño, hay que devolver con un daño menor. Entonces, por ejemplo, si tú me picas un ojo y yo te pico dos, es un daño mayor. Y la relación va a terminar del nabo. Si tú me picas un ojo y yo te pico otro, es un daño igual, pero vamos a terminar raspadonas, ¿ok? Pero si yo te pico un ojo y tú me dices, oye, Eli, te pasas, me lastimaste, es un daño menor. Y entonces así la relación se puede compensar. Esto es cuestión energética. Cuando hay una infidelidad, Joan Garriga lo pone un ejemplo maravilloso. Si el marido le pone el cuerno a la esposa y entonces ella le dice, ahora tú, si quieres recuperar la relación, ahí es cuando los dos quieren recuperar, ¿eh? Si hay uno que no, ya no hay nada que hacer. Y entonces ella le dijo, ok, ¿me vas a pagar la vacación con mi amiga la que te cae más gorda tantos días? Yo tuve una paciente que le dijo al marido, tú me vas a pagar mi viaje a España, me voy dos meses, tú te quedas con los niños, obviamente tenían mucha lana, ¿verdad? Tú te quedas con los niños, no tienes derecho a saber dónde estoy. Y así lo hizo. Es cuando quieres, cuando quieres recuperar la relación. Y otra pregunta importante es, ¿qué necesitaría hacer el otro para que tú dijeras? Porque lo que he visto muchas veces, desgraciadamente, es, sí, es que ya lo perdoné. A ver, pero si te acaba de engañar y es un daño muy fuerte. Sí, pero es que finalmente nuestra relación vale la pena y por nuestros hijos. Sí, pero no ha habido, no ha habido una reparación al daño. Eso, claro. Y tiene que haber una reparación al daño, porque si no hay una reparación al daño, ¿qué crees? Entonces sí corres el riesgo de que te lo vuelvan a hacer. Ok. ¿Por qué? Porque es como los niños, es como decirle a un niño, oye, le pegaste a tu hermanito. No le vuelvas a pegar, ¿eh? No le vuelvas a pegar. Claro que al rato lo vuelve a pegar. ¿Por qué? Porque no hubo una reparación al daño. Pero ve lo que acabas de decir, Eli. O sea, está cañón hasta el asimilarlo y te voy a decir en qué sentido, porque además tienes razón. A ver, lo que dijo ella, no a mí mándame a España. Y no significó que yo le fui a pintar el cuerno. Claro. No, tú no vas a ser, yo voy a ser ausente de ti y vas a tener que respetar mi vida. Sí, así. Si te interesa. Sí. No, pero, o sea, entiendo que esto te da un, 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 estamos aquí. Ya, estamos hablando los dos al mismo nivel. Claro. Sin embargo, sin embargo, dices, o sea, como estrategia, ¿no? Pero también el daño es muy fuerte. Sí. Y entonces, aquí Eli, con todo tu expertise, ¿cómo podrías tú poner el daño de alguien que te es infiel en comparación con otro dolor? El que quieras. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, o sea, el nivel de dolor que te da la infidelidad. Sí. Con el dolor de la muerte de alguien. Ay, no, no hay, mira, es muy, es muy diferente, muy diferente. Aquí es otra vez un daño a tu identidad, es una humillación. Esta cañón, claro. Fíjate, porque aquí estamos tocando dos cosas muy fuertes, la humillación y el abandono, ¿ok? Entonces, otra vez, ya me partiste la madre en cuanto a mi identidad. Sí. Me humillaste frente a los demás. Me estás amenazando con que vas a preferir al amante o al amante. Sí, sí. Claro que es algo sumamente fuerte y también depende mucho de los valores. Por ejemplo, en mi caso no es transigible, punto, punto, ¿ok? Sí, sí. Porque depende de los valores. Y además, yo me he puesto a pensar, y por eso en mi caso no funciona, porque como soy de rencorosa y me conozco. Sí, dices, mejor ni. Mejor no, haya sido una noche de verano, haya sido una relación establecida, y se los digo porque ya me pasó. Entonces, cuando pasó, dije, esto no es para mí, lo siento mucho. Sí, sí. Entonces, aquí depende mucho de los valores personales y del estilo de relación que ella ha tenido. Si es una relación que a lo mejor vale mucho, mucho la pena, y donde yo reconozco que también la regué, entonces a lo mejor ahí podría haber una negociación. Sí, pero hay muchos o muchas, no sé, pero que es por coquetos, Eli. Ay, claro. Ay, qué a gusto voy a sentir esta adrenalina, ay, qué rico, y les vale un recoco lo que tienen al lado. Entonces, yo creo que hay, como tú dices, de casos a casos. Ay, de casos a casos. Híjole, mira, ay, me enchilo. Ya estás enojado. Y oye, y todavía no tiene la pareja, imagínense. Sí, no, bueno, no, bueno, no. Oye, a ver, Eli, ¿quién es más infiel estadísticamente? Hasta el día de hoy, el hombre, pero las mujeres están alcanzándolos en friega, ¿ok? Ok. Y aquí hay algo que yo tengo como hipótesis, pero que me gustaría que tú me digas, cuando un hombre es infiel, ¿se involucra de la misma forma que cuando una mujer es infiel? Mira, hay de casos a casos. Entonces, la mayoría es una cuestión meramente sexual y en el caso de las mujeres es más bien un acto de, es una cuestión de necesidades que no están siendo cubiertas en la relación. Esa es mi crisis. Sí. O sea, si una mujer es infiel, aguas, porque ahí hay algo, están llenándole un vacío, están llenando algún hueco fuerte. Sí. Creo yo, ya lo estás corroborando, experta usted, pero sí, sí lo creo. Sí. Sí, sí lo creo. Ahora, también, conforme van siendo más jóvenes las generaciones, van cambiando las cuestiones, porque muchas mujeres jóvenes engañan por lo mismo que los hombres, como por una cuestión nada más de deseo y un acto sexual y tantal. O sea, hoy los jóvenes, ¿tú crees que ya están en una dinámica más a la par? Ya. Ok. Y también incluso de venganza, ¿eh? Wow. Sí. Ah, con que tú me hiciste, no te preocupes, ahí te va. Sí. Y con dos. Porque mira, si lo ves como una estrategia, como la señora que acabas de platicar el caso, que le dijo, mándame a España y no te voy a informar que, y yo me mantengo con mis valores, mis principios, pero tú de mientras tienes que aguantar, si quieres, ¿no? Y vamos viendo a ver qué pasa, pero si ya es en un tema ya de venganza, ah, ok, entonces yo ya me doy la vuelta. Entonces ya, eso es lo que cada vez considero es más delicado, Eli. Entonces, ¿dónde queda la familia con todo este tema de infidelidad? Es que ahí está el tema. Ahí está el tema. Los que pagan el pato son los hijos. Por eso te digo que hoy la familia depende exclusivamente de la felicidad de la pareja. Que antes no. Antes pues te casas para toda la vida. Y antes, si te iba bien mal o regular, pues la familia sigue existiendo con todos los problemas que hubiera. Pero hoy el tema es que están muchos niños sumamente desprotegidos. Y sin esta cuestión familiar, ¿no? Es que sí es un temaza, es un temaza. ¿Y tú qué crees que sería como esta cuestión mágica o para poder realmente lograr tener una relación sin estas infidelidades que la verdad como consecuencia en la mayoría de los temas, o sí, podría decir que el 99% traen temas muy negativos? ¿Cuál sería este ingrediente mágico que podría evitar esta infidelidad como tal? La parte del factor sorpresa y... ¿Qué? Bueno, para empezar, las parejas deberían estar prohibidas el matrimonio hasta los 40 años. Necesitas entender que la relación de pareja que tú escoges es la relación de pareja contigo mismo. O sea, que problema que tengas con tu pareja, primero resuélvelo en ti. Hazte 100% responsable de ti en la relación de pareja. Ese es el mejor antídoto para no empezar con estrategias de control y manipulación. Otra vez el chinga que he dicho que eso en la gran mayoría de las relaciones se da. Si tú estás descuidando la parte del erotismo, ah, porque esa es otra. Estamos esperando, como yo estoy esperando que el otro también sea mi amante perfecto, entonces yo le paso el estatuto al otro y estoy esperando aquí, y sobre todo la mujer, ¿eh? Ese sí es un tema más femenino de tú me tienes que satisfacer sexualmente. Y entonces dejas de ser creativo porque tú le estás pasando toda la responsabilidad de tu sexualidad al otro. No, tú eras responsable también de tu sexualidad, de pedir, de explorar, de conocer, de satisfacer. Claro, y todavía es muy curioso y muy interesante que encontramos a muchas mujeres que no se conocen sexualmente, que tienen tabús sexuales, que piensan que el marido sí tiene que ser el que la satisfaga. No, no es así, para nada. Entonces, si quieres una buena relación, una relación sana, necesitan los dos hacerse cargo 100% cada uno de lo que le toca y compartir estas cosas y trabajar muchísimo hoy en el erotismo. Ese yo creo que es el mejor antídoto. Buscarse un hobby que los dos disfruten, que sea una vez por semana por lo menos, donde se rían, la risa conecta. Tómense clases de baile, busquen el contacto, véanse a los ojos. Muchas parejas dejan de verse a los ojos cuando se casan y sobre todo cuando nacen los hijos. Dejan de escucharse atentamente. Cambian otra vez el estar con el otro por estar con el celular, por estar con la computadora. Pues empieza esta desconexión. Tabú, acabas de decir tabú. Sí. ¿Cómo la mujer va quitándose todos los tabús con los que hemos crecido? Hay que tener el coraje de cuestionar toda la información que hemos recibido a lo largo de la vida. Desde el no te toques. O sea, yo he tenido pacientes que en su vida se han visto el clítoris, por ejemplo, que todavía les da miedo decir la palabra clítoris, que cómo le voy a decir a mi marido que me gusta tal, va a pensar que soy una zorra. Sí, pues sí. ¿De verdad? Sí, 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 sí. Y los maridos muchas veces dicen, ¿y tú de dónde sacaste eso? ¿Y por qué me estás pidiendo esto? Claro. Y eso hace que la mujer se cierre. ¿Y qué haces ante eso? Otra vez, te tienes que ser cargo de ti. ¿Comunicación? Comunicación. A ver, papacito, si tú no te quieres ser cargo de mi sexualidad, ¿qué vamos a hacer? Porque también las he tenido, estas parejas. Que no tienen sexo y no por ella, por él. Entonces, a ver, tú no quieres estar con tu mujer, no quieres hacer la tarea, no quieres ir con el urólogo para que te cheque, no quieres ir a nada. ¿Y quieres que tu mujer permanezca anorgásmica por el resto de su existencia? ¿O qué? Sí, es que son temas que en la realidad, cuando los va enfrentando un matrimonio y una pareja, en la circunstancia que sea eso, son temas. Son temas fuertes. Escucho fuertes y con mucha trascendencia, Eli, con mucha trascendencia. Ahora, hablando de la gente de nuestra generación, Eli, ¿tú crees que el tema de infidelidad en gente de nuestra generación se maneja de la misma forma que en otras etapas de nuestra vida? No, definitivamente no. Nuestra generación es muy parteaguas en muchas cosas. Tú y yo todavía crecimos en educaciones muy religiosas, muy de culpa, muy de pecado, muy de esto de no te conozcas sexualmente, no disfrutes, aguántate. Y pues como nos tocó abrir brecha, empezar a cuestionar afortunadamente nuestras necesidades y nuestras creencias son muy diferentes. Todavía tenemos creencias muy fundamentadas en valores, la mayoría de nosotros, ¿no? Donde veo ya un cambio muy sustancial es las generaciones que están en los cuarentas. Entonces, ahí ya veo un gran cambio y bueno, las que están en treintas, veintas, bueno, mucho más, mucho más. ¿Por qué? Precisamente ya ven la sexualidad, los jóvenes, entre más jóvenes son, ven la sexualidad como algo normal, natural, lo cual es muy bueno, pero nos fuimos al otro extremo, otra vez, donde ya la sexualidad es un consumo. Entonces, cuando esto sucede, vemos a estas mujeres divorciadas jóvenes desesperadas por atrapar a un hombre y piensan que con la sexualidad lo van a hacer. Y entonces se ponen que la bubi, que la pompa, que esto y lo otro. Y aún así no es eso lo que va a hacer que un hombre te ame. Pero, finalmente, cuando viene la desilusión, pues empiezan otra vez a rolar, a rolar, a rolar unos y otros. Y llegan a consulta con un vacío existencial terrible. Terrible. Porque el hecho de que tengas mil parejas no quiere decir que puedas hacer una relación de real conexión y vulnerabilidad. Y estamos todos los seres humanos ávidos de encontrar estas relaciones de conexión y vulnerabilidad. Hoy lo que tú dices del tema sexual, de cómo se está abriendo. Fíjate que acabo de, no hace muchos meses, vivir una experiencia que me encantó. Estaba yo caminando por Madrid y de repente volteo y veo una tienda hermosa, parecía como una librería. Y volteo y era una sex shop. ¡Guau! Pásame la dirección. Eli, de verdad, de verdad, me llamó la atención porque generalmente una sex shop es oscura, cerrada, espantosa. Bueno, era abierta, con luz, todo colocado, padrísimo, como boutique, lindo. De verdad parecía una librería. Y una librería fregona. Ajá. Me meto al lugar, le empiezo a preguntar a la señorita, oye, a ver, y esto, y esto, y con una apertura. Y me empieza a compartir que los dueños de esa sex shop estaban abriendo por Europa. Con una mentalidad a decir, la sexualidad no es mala. ¡Claro! Vivámosla con principios, con valores, con cuidado, pero conózcanse, conozcámonos, ¿no? Con diversión. ¡Claro! ¡Claro! Y entonces me encantó porque, en verdad, siempre era el pecado mortal, ¿no? ¡Sí! Y entonces dices, a ver, no, 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 soy un ser humano. Y el verlo abierto y con luz, dices... Y además, fíjate que, claro que es muy importante la variedad. A ver, a veces, como diría Bucay, vas a coger y a veces vas a hacer el amor. Sí, no, qué terrible, claro. O sea, el chiste es la variedad con tu misma pareja, que eso es lo interesante. Y por eso me gusta a mí tanto la sexualidad sagrada, el Tao y el Tantra. ¿Por qué? Porque te llevan a estados alterados de conciencia. O sea, es como si te drogaras, pues, pero a través de hacer el amor con tu pareja. Y eso produce una profunda conexión, hace que los dos, sus campos aureáticos, sus campos sutiles se intercambien y es mucho más profundo. Se hace una conexión mucho más profunda. Claro que otra vez, si todas las veces que haces el amor, utilizas el Tao o el Tantra, como diría Haim Prem Dayal, de la salchicha al Tantra. O sea, a veces salchicha y a veces Tantra. A veces utilizas juguetes sexuales o a veces tienes un cogidón en el baño con tu pareja. Y a veces vas a tener un Tao, vas a usar el Tao o el Tantra y va a hacer que sea una experiencia así. Explícanos qué es el Tao y qué es el Tao. Ah, ok. Perdón. Sí, por verdad. El Tantra es la sexualidad sagrada hindú que se descubre hace mil años y que empieza a desarrollar los sentidos al momento de tener relaciones. Por ejemplo, que la plumita en la piel, que los aromas, que los sonidos, aspectos visuales, que el masajito. En fin, para hacerle la experiencia erótica algo profundo. De ahí viene el Kama Sutra. El Kama Sutra es hacer el amor con tu pareja, pero en diferentes posiciones. Si se fijan, siempre es la misma pareja en el Kama Sutra. Y es por esto, porque el chiste es que la pareja se fortalezca. Por eso, yo la verdad que las parejas abiertas, las parejas swingers, poliamor, yo respeto, pero si con una no puedes, menos vas a poder con múltiples. Pero bueno, el gusto se romper. Pero hay investigaciones donde te dicen que un altísimo porcentaje de las parejas que dicen vamos a tener relaciones abiertas. A ver, terminan. Cuatro de cada cinco terminan. Mal. Cuatro de cada cinco. Mal. En menos de cinco años. Yo creo que no podemos dejar de ver lo que también la investigación te habla y lo que la investigación te dice, independientemente del tema de la moralidad y el tema de los valores. Pero hay cosas que pueden entrar en jueguitos, ¿no? Digo, y hay películas muchas. Ni me acuerdo ni del nombre se me vino a la cabeza. Closer. Hay una que se llama Closer acerca de swingers. Bueno. Y truenan. Pero terrible. No hay forma. Yo creo que esas cosas que es muy complicado. Pero como para poder ir cerrando, porque esto da como para mucho. ¿Cuándo es el momento en el que tú consideras que ya te estás sintiendo atraído por alguien más? Que ya hay una infidelidad de atracción, no con acción, pero ya hay una infidelidad de atracción. ¿Cuándo crees que es este hilo en el que debes decir? Te lo voy a contar con un caso real de una alumna mía que se me hizo brillante. Con niños chiquitos, la pareja muchas veces se empieza como a separar por la atención que le tienen que dar a los niños. Y entonces ella le decía al esposo, oye, vámonos a sanar, vámonos a bailar, vamos, ya te extraño, necesito conectarme contigo. Se lo estuvo diciendo y diciendo y diciendo. Y él, sí, hombre, sí, hombre, sí, sí. Ni la pelo. Llegó ella, como buena mujer trabajadora, pues conoce a alguien que le empieza a atraer y le dice, llega a su casa y le dice a su esposo, necesito hablar contigo. Mira, me está pasando esto. Me siento atraída por este cuate y te lo estoy diciendo precisamente porque no te quiero ser infiel. Te lo estoy diciendo porque o trabajamos en esto o entonces sí terminamos la relación. Eso se me hizo brillante. Viejo, no, no, no. Claro, y están juntos y tienen un matrimonio muy bonito, pero a ver, él se puso las pilas y dijo también, a ver, le estoy también regando, ¿no? Claro. Eso se llama madurez. No, bueno, o sea, se llama, es un viejo ronón, a ver cuándo me la traes para que la sientes chiquita. De verdad. O sea, eso habla de madurez, Eli. Eso habla de alguien que dice, a ver, espérame, 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 a ver, ya dan muchas advertencias, porfa. Porque, ¿qué crees? Que ahora sí ya, o sea, ya me pasó esto, ¿no? Sí. Y hay algo más, Eli, que esta es una pregunta de oro que, hijo, a ver que me contestas, muchacha, canija. ¿Tú qué harías si te enteras? Que el marido de tu amiga le pintó el cuerno. ¿Le dices a tu amiga sí o no? Mira, ya lo he hecho. Y la amiga se ofendió. Y yo termina luego como la chismosa. Fíjate, mi teoría habla de que yo a ella nunca se lo diría. Pero diría a él, a él, a él le diría, oye, y obviamente, porque finalmente ni es mi vida, ni es mi tema, pero, o sea, si dices, no, ya ha sido polémica de mesas, te podrás tú imaginar. Claro. O sea, donde que sí, donde que no. Y aquí son temas bien delicados, porque se destrozan parejas y se destrozan familias. Entonces, no sabes realmente en qué circunstancia esté adentro el meollo. Mira, yo tengo otra teoría. Yo creo que cada quien sabe lo que tiene en casa. A veces ni los que están en casa, yo creo, Eli. A veces sí, a veces sí, pero a veces obviamos, y te lo digo porque a mí me pasó, ¿no? Yo quería no ver. ¿Hasta qué ves? Hasta que llega un momento que ya no te puedes hacer mensa y ves, ¿no? Sí, sí. Pero hay otras ocasiones que otra vez es un asunto de crisis personal, de descuido de ambas partes y que también necesitas aceptar tu responsabilidad, ¿no? Claro que te vas a encardiacar cuando te enteres, claro que hay que revisar cada, es que cada caso es diferente, cada relación es diferente, pero lo que yo te invito es a que valores lo que vale la pena tu relación. Si es una relación que ya está muerta y esta es la gota que remó el vaso, pues ten el valor de afrontarlo. Si es una relación que vale la pena y que los dos descuidaron, trabájenlo, divorciense de esa relación y vuelvanse a casar. Si es un infiel empedernido o una infiel empedernida, porque también las hay, entonces tener coraje de salirte de ahí. Sí, digo, lo hablamos en la entrevista anterior, o sea, tampoco es fácil, ¿no? Sí. Tampoco es fácil salirte de una relación en donde, ¿dónde das el paso? Sí. Pero... Pero prepárense. Y en el tema de la infidelidad, Eli, también, ¿tú crees que hay más infidelidad? Hoy por hoy, muchas de las parejas jóvenes deciden no entrar en un tema de compromiso y casarse, en gente de mi generación y las que están con un matrimonio joven y con un matrimonio de nuestra generación. ¿En cuál de las dos circunstancias crees que existe más infidelidad? ¿En los casados o en los que no tienen un matrimonio? Pues es igual. Es igual. Es igual. Fíjate, qué buena respuesta. Pues es que otra vez el deseo no está casado con nadie. O sea, entonces aquí depende del estilo de compromiso que tú hayas hecho con tu pareja y de la calidad de la relación de pareja. Me encanta poner esta metáfora. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos grupos musicales favoritos tienes? Y bueno, vas a tener mil. ¿Cuántos escritores te gustan? Pues vas a tener un montón. ¿Cuántas parejas exitosas conoces? ¿Uno o dos? Sí, qué terrible eso. Pero si quieres... Y uno o dos con los issues que representa tener una vida con alguien, ¿no? Claro. Como siempre. Claro, porque... A ver, no todas las canciones de tus cantantes favoritos te van a gustar. Te van a gustar muchas, pero no todas. Y lo mismo pasa en las relaciones. Pero la diferencia es que hoy, precisamente por esta libertad que tienen las relaciones de pareja, es cuando pueden ser más felices. Cuando tú llegas a una montaña, digamos que tú estás escalando, la mejor vista es cuando estás al tope y cuando el aire es más puro. Lo mismo pasa. Pero para llegar, muchos no llegan a la torre, ¿no? Digo, a la... A la cima. A la cima, gracias. Entonces, aquí es esto. La pareja, claro que es trabajo, pero es un trabajo de ti contigo. Y cuando haces este trabajo es cuando puedes convertirte en una mejor pareja. Mejores personas hacen mejores relaciones. Por eso lo digo en mi libro. Y es tal cual. Yo quiero que trabaje el otro. Porque además, cuando llegan a terapia, llegan realmente a dar su veredicto como terapeuta, su diagnóstico. Es que el otro lo que tiene es que su mamá y su hermano y por esto. Y mira que reacciona de esta manera. Entonces, yo lo que creo que él necesita es esto. ¿No? Y no volteas a decir, y yo necesito esto. ¿No? O sea, no. La chamba de la pareja es eso. Y a mí me pasa también. Yo no conozco a nadie que no le encante proyectar en el otro lo que uno tiene que resolver en sí mismo. A ver, pues claro que es bien fácil que el otro sea el culpable de mis males. Sí, claro. Se requiere mucha humildad para aceptar cuál es mi responsabilidad de la pareja. Entonces, revisa hoy, si estás casado o emparejado, en qué le estás regando, qué es lo que has descuidado, qué es lo que no has valorado y reconocido en el otro. Y ponte las pilas y hazlo, hazlo. Y aprender a hablar, Eli. Claro. Y hablar de este tema con toda formalidad y decir, a ver, ¿qué onda con esto? ¿Qué piensas? ¿Qué pasaría si? Sí. ¿No? O sea, ¿qué piensas tú? ¿Qué pienso yo? ¿Qué sientes tú? ¿Qué siento yo? ¿Y cómo vamos haciendo de esto una pareja platicadita? Porque muchos de los casos también que llegué a escuchar en varias ocasiones es que los hombres, y voy a hablar en este caso, sí, en los hombres, fíjate, porque me tocó escucharlo en hombres, este, que los hombres te decían que muchas veces lo que querían era que te cacharan. ¿Ah, sí? Sí. ¿Era su fantasía? Sí. No, 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 que hacían cosas. Como ya con el hecho de que como, ya que me cachen, que me cachen. Claro. ¿Por? O sea, te voy a explicar por qué. Con un caso también, una chava con un matrimonio hipertóxico, con mucho abuso de parte del marido, verbal, económico. Y entonces ella, como venganza, tenía sus aventuras. Y no se quería divorciar. Y no se quería divorciar. Y no se quería divorciar. O sea, le decíamos todas, ¿y por qué no te divorcias? O sea, ya qué haces ahí, pues ya no hay nada. El chiste es que ella no se divorcia, se involucra con un cuate, un compañero de ella de la prepa de la universidad o algo. Y este cuate le da la protección, el amor. Sabiendo él que estaba ella casada, empieza realmente a procurarla y a enamorarse profundamente de ella. Y eso es lo que ella le da el valor de salirse de la... Más bien, hizo cosas para que la cacharan de manera inconsciente. La cachan. Le manda un mensaje a la familia de él. Pero era para quedar con el amante. Y pues la cachan. No, no santísimo. Y la cachan. Y entonces, a eso se le llama ansiedad abandónica. Ella no se salía porque en el fondo tenía un terror patológico al abandono. Y eso es lo que muchas personas tienen hoy. Como venimos de familias ya muy fracturadas, la mayoría, tenemos un terror patológico al abandono, a tocar este vacío y esta soledad tan profundos que ya hemos vivido durante otras épocas de la vida. Si ese es el caso, hay que irse a terapia, pero corriendo. Sí, porque yo también creo, Elika, algo que también platicamos en la entrevista anterior, es que cuando ya traes esos niveles de daño, eso de que un clavo saca otro clavo te lleva al caos profundo. O sea, entras en un vacío profundo en donde ella se sale apalancada con la protección, pero con una situación emocional en donde algo va a pasar también en un futuro muy próximo. Bruja. Sí, así es. Digo, no bruja, te aprendo, te aprendo, te aprendo. Te aprendo. Claro que sí, porque no está construida sobre bases sólidas. Claro. La pareja requiere madurez y la madurez, yo entiendo que los jóvenes no tienen que ser maduros en la relación, pero sí pueden ir creciendo en la relación para que se vuelva una pareja madura. Ahora, si uno de los dos no quiere, ya no hay nada que hacer, ¿eh? Uno de los dos no puede llevar la relación. Sí, así. Y ahí es tener la dignidad a decir, Sí. Nos tenemos que retirar. Así es, así es. Pues me gustaría cerrar, Eli, con que le pudieras platicar, ¿no?, a todo el auditorio. Y ahora, ¿cómo se le hace? Como para poder... El perdón. Dentro de todo este caos que estamos hablando y que es una realidad, que el que no la quiera ver, híjole, por favor, volteen a verla porque esto es una realidad. ¿Cómo podemos lograr estas relaciones profundas, consolidadas, además de tener esta comunicación? Primero hay que atreverse a ver la realidad de la relación, o sea, lo que está pasando en la relación. Volvernos los mejores observadores de nosotros mismos en la relación, no del otro, en nosotros. Humildemente reconocer, otra vez, en qué le estás regando y componerlo. Una relación no es de a fuerza, no es obligación, pero si ya estás ahí y tienes un buen compañero o una buena compañera, vale la pena resolver los temas que haya que resolver para fortificar la relación. Si ves que de plano no puedes, vete a terapia. La terapia de pareja normalmente la buscan cuando ya la pareja está muy fracturada. No lo buscan como un preventivo, pero si pueden ir a terapia, al menos para, si no se puede componer, pues para terminar bien, eso es una ganancia. Trata de convertirte en la mejor versión de ti mismo para el otro. No quieras que el otro se convierta en la mejor versión de sí mismo para que cumpla tus expectativas. Renuncia a eso porque si tú tienes esas expectativas tarde o temprano, así como lo trepes, lo vas a tumbar del pedestal. En la medida que haya más expectativas, mayor va a ser la caída. No existen las parejas ideales. Existen las parejas reales que tienen pérdidas, que tienen conflictos, que tienen problemas, pero que cuando trabajan juntas se fortalecen y son mucho más sólidas y uno más uno suma más de dos. Pues muchas gracias, Eli. Un placer. Una vez más. Ahora sí que Eli Martínez nos dice y ahora cómo se le hace con un tema pues que es súper profundo, súper serio, súper lastimoso, que implica, yo creo que de las emociones, mucho más a flor de piel que puedo tener una historia y que al correr del camino existe esta y hay que enfrentarla. Entonces, pues les mando un abrazo, quédense con todos los cuestionamientos, escríbanos, escríbanos por favor para ver cuáles son sus dudas y una vez más, muchas gracias, muchas gracias por este crecimiento que le dan al proyecto. Hoy seguimos teniendo a mucha gente que está cerca de nosotros y teniendo logros muy importantes como estar el día de hoy con alguien del nivel de Eli Martínez. Por favor, no dejes de seguir, no dejes de seguirnos en la fanpage, por favor, como Alejandra González Tostado, en YouTube también, como Alejandra González Tostado, en donde le das clic a la campanita y además te pones como suscriptor, en Spotify, en TikTok y en Instagram. Todas estas plataformas están siendo para ti, para que podamos avanzar, pero ahora ya llegó el momento en donde quiero tu retroalimentación. ya quiero de ti saber qué quieres que yo te lleve a tu mesa, qué quieres que yo te lleve cuando prendas Alejandra González Tostado, que esto se trata de poder ser una embajadora de la gente de nuestra generación, pero conociendo de alma cuáles son tus necesidades. Les mando un abrazo a todos, te mando un abrazo a ti y muchas gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.